¡Sí, señor! Se trata de un bailarín amante de la salsa Con su actividad, su sabor Ha logrado captar la atención del mismísimo William Smith Justamente que sean felices, por favor, dicen con sus sueños No dejen de bailar con Martín de sonreír ¡Madrid Timbera! Pues que él nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que, y yo digo que es Pero no me va a osar Y yo digo que es San Huiro Y Guanabacoa Pero ya allí van a visitarlo ¿Quién lo quiere? Va a sucumbar Ese santero después de muerto En un hoyo que le zumba Y mamá, y yo digo que es Sí, ya saben, el Madrid no se va a tomar No tienes que bailar, no tienes que compartir ¡Madrid Timbera, por favor! Hola, mi gente, de Madrid Timbera Me encuentro con mi China Con esta chica Ustedes ya saben que empezó toda esta locura Timbera ¿Cómo estás? Estamos, estamos súper bien Recargando energía Y ya sin zapatos Porque ya no nos queda sola de tanto bailar Bueno, mi gente Esto es Madrid Timbera En Tempo Latino 2022 Prepárense para lo que viene Vamos a ver cómo se goza Y el año que viene No se pierdan este festival Que es maravilloso, ¿ok? China, un saludo Un besito para toda mi gente de Madrid Timbera Ya saben, PIC el próximo año A todos los esperamos Candela y Pica Pica Prepárense para lo que van a ver aquí No se pierdan este festival ¡No se pierdan este festival! ¡No siempre ya dicen, PIC el próximo año! ¡No se pierdan este festival! bueno aquí me encuentro con gente de madrid y simplemente quiero preguntarle estoy con delio delio hace cuánto tiempo vienes a tempo latino el año 2009 vengo a tiempo latino porque recomienda porque lo recomienda hace cuánto tiempo vienes a tempo latino y qué te parece qué sensación tiene fantástico buena vibra buena energía agua cuéntame bro que te hace repetir tiempo latino cuánto tiempo llevas aquí y por qué repites bueno recomiendo a la gente recomienda le porque tendría que venir hay que venir aquí para recargar el agua bueno aquí está comiendo la dejo tranquila qué tal de dónde tú eres yo desde el mediterráneo precisamente bueno y tengo que recomendar el demo latino todo el mundo porque se baila bien hay un ambiente para hablar de con lo que lo que te hace repetir qué es lo que te hace repetir qué es lo que te hace repetir tiempo latino y yo siempre porque años porque porque es todo fantástico la comida del ambiente te bailas con lo que sea con quien sea y luego para ver los amigos que sólo veo aquí bueno muchas gracias muchas gracias no no y no 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 me no 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 se enteran, y ahora no es la hora de la verdad, que salga el ruido eterno. Necesito tu cuenta, tu familia, que el amor de mi vida se recuerda. Necesito carne de mi vida, y que me entregues de sonrisa, que el morrido haya perdido por fin. Necesito tu cuenta, tu familia, que me entregues de sonrisa. Necesito tu cuenta, tu familia, que me entregues de sonrisa, que te entregues de sonrisa, que me entregues de sonrisa. Una vida como mujer, de la entera, de ser sin una vida, de tu vida. La vida como mujer, de la entera, de ser sin una vida, de tu vida. La vida como mujer, de la entera, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. La vida como mujer, de la entera, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. La vida como mujer, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. La vida como mujer, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. La vida como mujer, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. La vida como mujer, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. La vida como mujer, de ser sin una vida. La vida como mujer, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. La vida como mujer, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida, de ser sin una vida. agua bien bailado, esto va para Madrid Timbera, bailas increíbles hoy sin sol de vento para Madrid sin sol de vento para Madrid sin sol de vento para Madrid hoy me sentamos en un saludo para Madrid no soy el que pasa y el mismo que vino, el mismo que vino sonido para Madrid con el sabor que vive en el cielo y sin sol de vento para Madrid se llegará vengo barallando solo es el fin de vento de la ropa y el sol son las raíces de gama y 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